El Gabinete de Seguridad del gobierno federal en pleno hizo un balance ya de lo que ellos consideran fue la reacción del crimen organizado ante las acciones que realiza el gobierno federal, su propia estrategia de seguridad. Y entre otras cosas, Violeta, y aprovecho para darte la bienvenida aquí a los periodistas, acusa al crimen organizado, al narco, de hacer propaganda. Y pues si ya revisas tú la prensa de los últimos días, parece que la propaganda del crimen organizado, pues le fue muy bien, le fue muy bien. Revisando las portadas, pues se ganaron todas las portadas. Violeta, gracias por estar aquí nuevamente. Hola Alejandro, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu audiencia nuevamente. Pues sí, es que ahora estoy diciendo que le salió bien la propaganda, pues cómo no, si tienen muy buenos voceros, ¿no? Parece que sí encontraron el eco que estaban buscando en diferentes medios, que se enfocaron exclusivamente en eso. Es chistoso porque, bueno, no es chistoso de ninguna manera, pero quiero decir, es curioso que en Arkansas hubo un tiroteo hoy, también, perdón, recién, y no tomó los titulares de los periódicos nacionales. Entonces, bueno, se podría decir que porque no sucedió en México, pero, digamos, también son actos que espantan a la gente y también son actos, pues, que se podrían considerar de terror. Pero creo que hubo una insistencia aquí, en este caso, en llamar a lo que estaba sucediendo el fin de semana explícitamente terrorismo, ¿no? O sea, esa tendencia se vio muy pronto, que querían llamarla terrorismo, eran actos terroristas. Y yo creo que hay que ser muy cuidadosos, bueno, creo que por formación o de formación, creo que hay que ser muy cuidadosos con las palabras, y especialmente con palabras como terrorismo y lo que implican, ¿no? Y lo que implican como posibles reacciones, incluso de parte de, no sé, de una posible injerencia de Estados Unidos, ponme tú, ¿no? Que tienen como ese tipo de blancos muy definidos, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que hubo, ¿no? Una tendencia a narrar este tipo de eventos desde la perspectiva de actos de terror. Y no sé qué tan efectivo, la verdad. La intención fue muy evidente. Bueno, el trato sí de la prensa fue destacar los ataques. Sí son ataques que llaman mucho la atención, sí son ataques que también, pues sí, no se pueden ignorar. Es decir, ahí están, son lo que son. Y el narco quería hacer propaganda y lo logró. Pero la lección que nos deja Violeta Vázquez Rojas, incluso la cobertura de este tipo de eventos, sin caer a lo otro, que es importante decirlo, lo otro era cuando los medios acordaron con el gobierno federal no volver a hablar de crimen organizado, que también es otro extremo que es muy riesgoso. Bueno, pues la lección que nos deja creo que es la de que siempre hay que ponderar las fuentes, ¿no? O sea, que así como vimos unas fuentes que estaban muy enfocadas en estos hechos, pero no tanto, por ejemplo, pasó un poco desapercibida la detención de decenas de personas en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Que desmantelaron toda una célula de Pueblos Unidos. Es decir, es innegable que sí estamos en un ambiente de violencia que además no es nada nuevo, ¿no? Pero también es innegable que hay acciones de un lado y del otro. A mí una de las cosas, por ejemplo, que me llamaba mucho la atención era acordarme del famoso culiacanazo y cómo fue muy criticado López Obrador en ese momento por haber dejado libre al hijo del Chapo Guzmán. Y la justificación que dio el presidente fue, pues íbamos, queríamos evitar algo que podía afectar a cientos de personas, ¿no? No sé si en ese momento se estaba pensando que podría haber sucedido algo muy parecido a lo que sucedió este fin de semana. Pero, bueno, ahora sí que es como en la canción de Cricri, ¿no? O sea, si se toman acciones contra el narco, entonces se ignoran, pero si no se toman, entonces se critican. El caso es que estamos en medio de una oleada de violencia y que, pues, hay que ponderar las fuentes porque sí que hay una tendencia muy marcada a tratar de instigar más miedo y todavía un clima de mucha más aprehensión entre la gente, ¿no? A pesar de que los hechos, por supuesto, que son muy grandes. Hay un antecedente a eso y hay lecciones que dejó en su momento ese antecedente. El antecedente es el michoacanazo, justamente, donde Felipe Calderón intenta validar su estrategia contra el crimen organizado. La prensa amaneció ese día con una exaltación a las acciones que se habían realizado en contra de alcaldes, incluso creo que había abajo en otros niveles de las administraciones locales, había también arrestos. Pero la prensa salió con un gran despliegue, el arresto de estos alcaldes, incluso los condenó sin haber pasado por un juez como criminales. Todos ellos pasaron vestidos de amarillo, se les hizo desfilar, las fotografías fueron muy llamativas, todos ellos con la cabeza abajo. Y la lección es que no podemos ir contra, sin haberlos pasado, no agarrar reacciones y espectacularizarlas, no sé si se puede decir así, o volverlas espectaculares sin que estos individuos pasen, como debe ser, en una democracia y por un juez, ¿no? Que pasen por un juez, ya supimos lo que pasó enseguida, que fueron casi todos liberados en el tiempo. Son lecciones que parece que no aprendemos como prensa, como medios, que agarramos y convertimos acciones espectaculares o magnificamos al narcotráfico y todo depende del color que sea el gobierno. Sí, no aprendemos mucho a ahorrar, digamos, a evitar el sensacionalismo de tener la primera nota, pero también como audiencia, creo que, bueno, como audiencia y como comentaristas quienes lo son, tampoco hemos aprendido a ahorrarnos las especulaciones, ¿no? O sea, creo que una de las cosas más lamentables que surgieron este fin de semana fueron estas teorías conspiratorias, ¿no? Donde todo estuvo orquestado y organizado, ya sea por específicamente unos grupos opositores, ¿no? Que tienen la intención de dañar al presidente, o estuvo orquestado por el gobierno federal para justificar lo que ellos llaman la militarización de la seguridad pública. Ambas teorías a mí me parece que son, bueno, en primer lugar, completamente incomprobables, ¿no? O sea, no sabemos bien a bien exactamente cómo fue, digamos, hay algunas explicaciones, pero no sabemos los entresijos de todo lo que sucedió. Sí sabemos cómo lo usó la prensa corporativa y cómo lo operó para tener una narrativa contraria al gobierno federal, pero no sabemos exactamente cómo fue la maquinación, si fue algo, digamos, más bien orgánico, no digo que espontáneo, pero sí, digamos, este tipo de eventos que se van sucediendo como en avalancha, ¿no? Pero la teoría de que el gobierno federal lo mandó a hacer para justificarse, me parece que son como esas explicaciones, pues para empezar, son explicaciones muy infantiles, ¿no? Pero que, pues, uno que otro comentarista no tuvo ningún reparo en hacer de eso su declaración del día, ¿no? Y pues creo que también como audiencias tenemos que evaluar eso, ¿no? Hay segmentos de la población que sí se creen eso, por ejemplo, la idea esta de que hubo un ataque específico contra los OXXO organizado por el gobierno federal porque no paga impuestos FEMSA, que es una locura de cobertura. O sea, sí sabemos que hay una cobertura mediática que toma en cuenta colores, o sea, que los eventos los traduce en el lente de los colores que estos medios ven las cosas, como estos medios ven las cosas, aborrecen al gobierno federal o aborrecen al presidente y en torno a eso es que se da la cobertura. Ahí es donde la audiencia tendría que ser más sabia, Violeta, y castigar y premiar ciertos tipos de cobertura. Darle la vuelta a la página en medios donde no, pues, donde claramente se está especulando y donde claramente hay un tinte muy concreto y no intentar abandonarlo. ¿O qué hace una audiencia frente a esto, Violeta? Lo que pasa es que también creo que ese tipo de cobertura se aprovecha de que la audiencia, la audiencia no es tonta, entonces la audiencia ve patrones, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo les preguntaba a unos compañeros en Tijuana es ¿por qué están quemando Little Scissors? O sea, aquí y allá. Y ya me dijeron así, pues, ¿por qué hay muchos? Así de simple, ¿no? Y entonces van, es decir, la gente sí ve patrones y entonces trata de explicarse esos patrones. Y entonces cierta prensa se aprovecha y dice, ah, sí, es porque, ¿no? Entonces saca una explicación completamente absurda que además le ayuda a avanzar su agenda antigobiernista y la gente está un poco atrapada entre lo que la explicación que está buscando y que está buscando con justa razón y pues este aprovechamiento que hacen los medios, ¿no? Entonces no está tan fácil así como simplemente no les hagan caso o tal, pero sí creo que cuando ya tenemos la evidencia que desconfirma, ¿no? O que refuta ese tipo de teorías, pues, creo que sí debe haber una sanción social contra esos medios, ¿no? No deberíamos consumir esos medios, pero no sé, por alguna razón en lugar de eso se nos olvida y al día siguiente estamos otra vez prendiéndole al noticiero de la misma persona, ¿no? El comportamiento de las redes, pues, lo mismo. También tienes dos polos, unos hablando de Calderón organizando estos ataques para afectar al gobierno federal, que es tan irresponsable como decir que el gobierno federal se organizó, pues, estos ataques como para decir, mira, ya ven que sí se necesita la militarización. Tú escribes hoy sobre militarizaciones, sin embargo, tu texto es sobre la militarización y recurres a un ejemplo que dices tú, debería recurrir el gobierno federal, que es, vean lo que se está haciendo en la ciudad de México. ¿Crees que la estrategia para informar del gobierno federal también cogea de ciertas patas, Violeta? Mira, en ese texto ahorita que estás hablando de los polos, estaba pensando que cuando uno adopta una postura en uno de los dos extremos aceptados de un debate, pues, te ganas, digamos, la simpatía de unos y la antipatía de los otros. Pero cuando tratas de matizar y de hacer un análisis un poquito más, de poner más elementos en la mesa, te ganas la antipatía de todo el mundo, porque no estás, digamos, ni de un lado ni del otro. Entonces, creo que eso fue algo que pasó con este texto. Y una de las cosas que yo estaba diciendo ahí es que al gobierno federal, digamos, tiene el mejor comunicador del país, lo tiene al norte, ¿no? Porque realmente López Obrador, aparte de otras, digamos, parte de su genio político, está en su genio para comunicar. A mí me parece que en este tema específicamente de asignar la Guardia Nacional, de dotar de un mando militar a la Guardia Nacional, o en otras palabras, de pasar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de Defensa Nacional, es una propuesta que se ha encontrado con mucha resistencia, incluso de parte de personas que solemos darle el beneficio de la duda del presidente o que simpatizan abiertamente con el presidente. Y las razones, me parece, o ahí lo digo, son tres. Una es, pues, que hay un historial de violaciones a derechos humanos que carga el ejército, y que por más que haya cambiado de mando y que las cosas hayan cambiado muchísimo, radicalmente, en los últimos tres, cuatro años, lo cierto es que, pues, esa memoria no se borra, ¿sí? Es más, hasta no se borra que el propio presidente tiene, o sea, ha mandado instaurar una comisión de la verdad, etcétera. O sea, esa memoria de las Fuerzas Armadas no se borra. Lo segundo es que el mismo proyecto obradorista no contemplaba, desde el principio, un lugar claro para las Fuerzas Armadas, ¿no? Casi no se hablaba de los militares en la, pues, ni en la campaña, ni en el proyecto de nación cuando lo presentó López Obrador, ni en el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, o sea, por supuesto que se habla de ellos, pero digamos que no teníamos un marco conceptual de dónde poner los militares en todo esto. Y entonces, como que todo nos va cayendo un poco de sorpresa. Como que no tenemos manera de asimilarlo dentro del proyecto, mientras que otras cosas, otras decisiones políticas de López Obrador son perfectamente entendibles porque tenemos todo un marco conceptual que hemos escuchado durante muchos años. Y lo último que digo es que en la Ciudad de México se adoptó exactamente la estrategia de López Obrador, ¿sí? Es una estrategia de seguridad que tiene cuatro ejes, ¿no? Uno de ellos es, esto se lo han oído al presidente, atender las causas, ¿no? Con programas sociales, con programas de reinserción social, identificando focos de violencia en zonas marginadas, etcétera. Atender las causas, pero también con otros planes a más corto plazo, que son, uno, bueno, dotar de facultades de investigación a la policía capitalina, que antes no las tenía, solamente las fiscalías podían investigar. Y la otra, muy importante, es ese programa de desarrollo policial que consiste, pues sí, en limpiar las policías, ¿no? Pero limpiar no es nada más sancionar, también es reconocer, también es darle seguridad social, es certificarlos, hacer controles de confianza. Es decir, todo esto que siempre se ha querido que se haga con la policía se hizo en la Ciudad de México con ese programa que le llaman Más y Mejor Policía. Y luego el último eje sería el eje de la coordinación entre dependencias, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, el jefe de la policía, Omar García Jafuch, y la fiscal, Ernestina Godoy, se llevan bien, pues, o sea, no tienen una coordinación permanente, hay una coordinación entre dependencias, un gabinete de seguridad, igual que lo que tiene Andrés Manuel a nivel federal. Entonces, es una estrategia que no se sacó Claudia Sheinbaum de la manga, es exactamente la receta de la 4T aplicada en la Ciudad de México. Entonces, surgen dos preguntas, ¿no? La primera es, por el hecho de ser una policía civil, ya es inevitablemente corrompible, y por lo tanto esto no va a fructificar. Yo creo que no, creo que los resultados están muy a la vista y son bastante buenos. Y la segunda pregunta es, ¿y por qué en los estados no se ha implementado esta, no se ha replicado esta estrategia? Vamos a suponer que a nivel federal va a ser otra cosa, pero en los estados se debería replicar esta estrategia. Y el mismo Plan Nacional de Desarrollo pone como una de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y bueno, Seguridad y Protección Ciudadana, que se encargue de fortalecer a las policías estatales, ¿no? Entonces, creo que esa es una pregunta abierta, es una pregunta legítima que todos tenemos, porque si es un programa que aquí funciona muy bien, no se le da, digamos, el voto de confianza para replicarlo en los estados, y además, ¿por qué eso, digamos, eso qué dice acerca de los mandos civiles, ¿no?, de las instituciones de seguridad? Violeta Vázquez Rojas nos ayuda mucho a entender lo que está pasando en el país. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti, y que te haya muy linda noche. Hasta luego. Gracias. No, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.